Los motherfuckin' brones, solo humo mis pulmones La buena pa' los socios que me traen con los plones Solo humo mis pulmones, que a pisquero represento con los motherfuckin' brones My homies get me high all the time, every time Feelin' right, feelin' fine, roll it tight, place it right, I feel alright Solo humo mis pulmones I love your fuckin' bootstreet and that sweet, how's your party? I roll it, I pop it, there's nothin' about it, I roll it, I light it, there's no need for fighting I got it, I keep it, I want it, I need it in the lower of the town, so Y'all tiene, se brisa en la casa, todo fue! Y'all tiene, se brisa en la casa, todo fue! No te quiegue santo, fumemos marihuana, pareces que hace tiempo es tu mentefe sana Pero la maldad ahora por tus ojos mata, el momento romandico, noche miseriosa Alba la mirada que te hace ver en bolsa, sé que no recuerdo que tu alma eres ossa Sé que tu maldad, que de propósito somos ossa Y'all tiene, se brisa en la casa, todo fue! En un bar decillo de aquel montecillo Vive un hombrecillo entre las casillas El que quiere pilla, niña sin niñita En su vacinilla, llena de mierdita Esa horrible villa, de millas y villas Los de la pobreza, la miseria humilla Hay mi gentecilla, una guapanelita Hay que aprender vela, falta de bombita Quítate en el piso porque no hay misina Carita mofosa, llevan carretilla Vio el hombrecillo de aquel barrecillo Mucho fue su voto, saltó su martillo Fue tras el botencillo, que era el del riquillo Junto con el guillo, Pascual, Enriquillo Dos apocillos, comieron bolillo Algunos palerillos, y su pepecillo Pero a Dios gracia, lleno su postillo Los de sus mujeres, y de sus hijos En un barrecillo de aquel montecillo Vive un hombrecillo, vive un hombrecillo Que pasa acá, de los profundos de mis espíritus Yo, la cara de fue puta sonreían Y las horas en que el carro transcurrían Hoy tengo gente que se dobla, se ha cansado A ver, es usted que es el mal Cansado, cauchino, como es el arreglo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Las cosas siempre se hacen A nuestra comuna Hablando con dinero, la pesadilla no se cambian Entonces el maldito carbacelera Levanto asustado Oh Dios, estuve preso en Cincinnati Sin ayer Ellos no reconocen a los uniformados De ayer Habla cerca De uniformados En brutalidad En brutalidad Señor, cuanto más tendremos que llorar Hasta que el hombre viejo trabe Recorde Oh Dios, ustedes deben ir despacio Nosotros realmente pagaremos el precio Que mando ilusiones Por ahí, por ahí, nada más Que mando ilusiones Por ahí, por ahí, nada más Que mando ilusiones Por ahí, por ahí, nada más Que mando ilusiones Que mando ilusiones Por ahí, nada más Por ahí, nada más Mamá, dame comida para tu quipi De que entonces, que el hombre viejo cambie Recorde Oh Dios, ustedes deben ir despacio Con esta música Con esta música del gueto Oh Los animales sin rosa Guepa, guepa Se britan la casa Yo Y un niño Sin razon Sin razon Ya viví lo que yo, yo crecí Armas y ladrones Yo conviví Vicio a la calle salió A la rata loñero De hecho, lo sumbo Nosotros en la sombra No supimos más Tener Llegues a la cumbre Celoteño de poder Mira, mira, bro Analiza para aquí Nosotros en la sombra Somos más Somos más ¡Claro! 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 Falladourne ¡Claro! 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 ¡Plaradourne ¡Claro! ¡Claro! Ciertos días Yo me encontré Con un joven Se lo dije De la Comuna Oriental No es Venecia ni Portugal Él me contaba su breve historia, la llevo clavada en mi memoria Él me contaba cómo la vendía, mucha parte la distribuía Es una droga que es muy barata, pero con el tiempo te dispara Daña la mente, se vuelve un ente, con el papá Encuentra muerte, la había probado, ni la había fumado Pero la vida, la había enseñado, de cómo en esa vida Si te vas a fumar, te lo aseguro que no triunfarás ¡Gracias! Todos los caminos Todos los caminos, todos los caminos conducen a Roma La seriedad es el alma de la broma Se odia la cabeza que se asoma Se venera junto al interrogante, a la coma El mundo todavía es campesino Millones de millones de hectáreas de bosques y de pinos Millones de vehículos de dos y cuatro ruedas Si vas a pie, haz lo que puedas Casita de Tugurio, edificios, perfecto Los dios de la miseria y los hombres rectos Luchar la muerte en todos los trayectos Las grandes ideologías y los adyectos Las obras útiles son las detalles de los proyectos Chisme es el dios de la barriada Vecino es un vete y la vecina es una hada ¿A dónde va la moneda pelmazada? A herir el alma de la gente honrada La mujer es la pistola disparada Satanás es el propio de la amada La suerte de la fea la desea la bonita La cometa no vuela si no se le pone pita ¿Sigue comiendo así, mamita? Mi carne es ser eterna por la puta abuelita No me mires tan feo, valencita Debajo de mi saco una metradita En diciembre quemo la chispita La teta no se le ve sabrosa sin la pita Quítate la mano como dijo Jesucristo Va a tocar la belleza, sea amigo de mi riso Sácate loco, hombre, listo Antes era chiquitico me gustaba el chocolito Yo, con tocha Yo, con tocha Yo, con tocha, yo, con tocha Yo, con tocha, yo, con chiquito Y, sin pura, ¿ves? ¿Tándoles? Con tocha Bueno ¿Qué se te va a hablar del amor? ¿Dónde estás, tiada? ¿Dónde estás, tiada? ¿Dónde estás, tiada? ¿Dónde estás, tiada? No estoy lejos de ti Sin saber cómo entrar ¿Y aquí quién? ¿Quién ha sido infiel acá? ¿Y estarás pensando? ¿A quién le ha puesto los cachos acá? ¿Quién le ha puesto los cachos acá a nadie, no? ¿Por qué no levanta, lo mando todo? ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos! ¡Mobarrongos, morrongas! ¡Mobarrongos, morrongos, morrongos, morrongos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya No te quiero ver, no sé, dónde esconderme, no sé, te borraré de mí, no sé, solo sé que no te quiero ver. No te quiero ver, no sé, dónde esconderme, no sé, te borraré de mí, no sé, solo sé que no te quiero ver. Reconoce un caso en el momento duro, la realidad de absurdo, nunca me llevó a todo esto. La mujer en la plata, la droga, la parra, es el tema de las semanas, cosas complicadas. La buena vida que vio, todo lo que aplicó, aplicando la vida, para hacer el día a día, mira, tu cultura, tu forma de vida, que muestra, que brilla, que viva el hip hop. Y yo, aunque lo conozco, lo conozco, todo eso que soy un soldado, comprometido desde el final e inicio, inicio del inicio, del instrumento del altísimo, y dueño de todo esto. Mi maestro, oye, tiene el poder de la palabra, de milagros, sacrificios, como por sus hijos, hijos, a lo mejor, por tu honor, por amor, por la victoria y punto. Y bueno, la segunda vuelta, invisible a mis tiros, nos vimos, nos perdimos, y juraos, vamos, estamos, música y la radio. Fin de semana la marchamos, los soldados, parceros, animales sin costo, los costos. Los diferentes son ciertos naces, dichos estraches, la guerra es el chorro, medio loco o no, médico, mi gorra, aprendido, mi estilo es ilícito. Tú sigues ahí notificándome, te haré para olvidarte, y puedo tener que mirarte, ¿qué? Se pide el cabo, puse la arpía, a la que le dividía, me salgo de este saco, ¿no? Por eso con la gente, yo presidente, yo soy caliente, voy cabillete, por eso quiero que apartarte, yo seguiré adelante, con alguien que no valor y me respete, yo seguiré grabándoles, a W Records, representándoles, y también jugándoles, bendiciéndoles, a los cuerpos de, a la familia, a ti, a ti, a mi gana, seguro que sí. Ya que confió en mi la buena, a los que no, que no más mierda, la baracha, la plaza, mi mala, en su cabeza. Artista, de cultura realista, de analista, del ficticio, seguro que yo, deshago esa. Ay, sabor a mí, vencí, vencí, tómame a mí, los griegos, mis ideales, inventas alcanzantes, después vamos a mostrarles que cumplí, somos orales, música, arte, poesía, es la representante que va pa'lante y que transmite, ¡pum! Energía pura, alegría y locura, en esto nos vamos a decir, ¡seguida nuestra vida no está! No te quiero ver, no sé, dónde esconderme, no sé, te borraré de mí, no sé, solo sé que no te quiero ver, no te quiero ver, no sé, dónde esconderme, no sé, Te borraré de mí, no sé Solo sé que no te quiero ver No te quiero ver, no sé No te esconderé, no sé Te borraré de mí, no sé Solo sé que no te quiero ver Te borraré de mí, no sé Solo sé que no te quiero ver Solo sé que no te quiero ver Ay, 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 ay ¿Dónde sale mi cerdo? Sí Bueno, aquí seguimos Hasta el centro es libre Calibre todo Ya, ya, hey Este viento es libre y vete a lo grande calibre Con uno como piratas del Caribe ¿Quién lo goza? ¿Quién lo vive? Le damos en la cabeza a los enemigos invisibles Somos invencibles sin declive Pa' que son esos católicos pa' los sueles Que repitan mis carnavales Hasta en que se depriman No tienen buena rima Las buenas son sus trumas Derramarán sus lágrimas En una copa para las ánimas Son bloque de acero contra láminas Dejamos caras tonas Lápidas vidas rápidas En mis páginas ni te lo imaginas Esto es lo que rueda en tu esquina Donde el gato cospira quina Somos la raza equina La lengua los castiganos pasaran el cast ¿Quién es mejor que eviten la fatiga? No vuelvan a la paz 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 Volan sin alas Los hechos hacen que sobren las palabras Somos léparas Pero tenemos buenas sobras El resto siempre sobra Tiene veneno de cobras Sozobra si celebras y conservas La actitud La actitud Pirras frías como IceQ Me sobreveyora mi litigun No hay similitud ni reiki Se crean en platos fuertes pero no llegan obres Así pa' mi hambre no hay obvita Un bloc y un drinky Conquistaremos tu mundo Si De lo bueno y de lo malo No siempre se describe Voy a Opa Dirección La dita de nuestro Un bloc Pelea 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 con ganas Pelea con ganas Como estran Como es la vida Y a algo un poco por Lo que rías quedan doles de comer Me das la mano mordida Se le olvida, que si es lo que es Es que porque le paré la recordía en la avenida Cállate, que escucha pues mejor Que me invento lo que quiero, que si no, a darte leto Entro, meto, meto, no soy un cuento acuitero Y como mierda de pequeño, sí A poco le encuentras que hablan mal de mí Y si te metes, te metes fácil Y si no sabían así para rapear Me esquino que te atravieso como una lanza en casa Hay corazones que escucho fantasías La mayoría escucharon canciones mías Y de pequeño yo, un loco marihuanero Y para usted, un filósofo de pequeño Pero defiendo conceptos Pero me paro duro con esto Que al país lo vendieron ¿Ustedes qué hicieron? Se lo fumaron, se lo perdieron Al mundo que perdimos casi todo Y en el mundo soy el único loco Creo en amigos que me amenazan En amigas que me abrazan Y en finquizas las maizas Y si es break down, fuck down Animales, no pases Con líricas mortaces En longa Con líricas mortaces Oh, pelea con ganas Con tu vida de tu fe ¡Pelea! ¡Pelea con ganas, puto! ¡Siempre con ganas! ¡Pelea con ganas! ¡Yeah! ¡Yo, cheque! ¡Pelea con ganas! ¡Pelea con ganas! ¡Yo, cheque, cheque! Estos son mis invitados Animales y Rostro Relección Sur Paso Bueno Aquí tenemos un invitado Especial Mr. Dog En la casa Código Sur La vieja escuela de Paso ¿Cómo fue? Arriba a la mano ¿Quién le gusta el kick-off? ¡Arriba! ¡Ya! Y estos son mis pasos Son mis temes desgastados Diendo unas prendidas Sorprendidas Para todo el cambio De los días que haces El pensamiento culmina No vuelvo en el pasado Los recuerdos se calcían Abolando la realidad Que mis sentidos Quisieron Atragándome las palabras De la prohibición guerrera Como tierras paralelas En donde nadie viera Y un beso por el arte No cambiara Si pudiera y defendiera Mi trintera Hoy día se entierro Los muñones deliento Cual por que la esquina Me toca plasma Su propio aliento Y el descenso Camino para saber Hacer el camino Tágico de los osoros Interrumpiendo los sonidos Manifestaciones de Vete brillante Que nunca callen Práctima que Véjate a mi cero En la batalla Quiero que no te vayas Y aunque esté cansado Las circunstancias Se han tal Y me digan Que los sueños Más se alejan Y me enteren los sentidos Y me digan A mi mismo Nunca mides Al abismo Si hay un cilco Andes de pese Ven a dejarte Nosotras hay destino Cuando hemos cogido Mi perfil Ante nativo La veros guerrero de vida Un tipo aguerrido Y agresivo Cuanto hay que hacer Visto hacer lo mal Ven a lo mismo No tengo mi esquina En mi pedazo Tráye un total En todo Y lleno Nunca por el dash Ni hablando Me desgasto Mi refrán De los retranos Yo los saco Son sorbos de filosofía Que marco Sorbos de filosofía Botellada que marco Paco que te unido Como siempre he picado Hoy yo maestro Desearemón y las verdades Muchas de tantas pocas Pero no de mis cualidades Mensajes son criminales Mis frases ancestrales Mi flecha como azteca En mi mesa Son los ates Seguen los parlantes Liga de oro Para cualquier canción Entre los cantantes Eso es bastante Accionista me pasa Título profesor en rimas Me la llevo a buena fuerza Tú que maldición me encima Esa es mi apología La acción de vida en línea Hoy solo juego A través de una sola vida Un solo cantante Parado en la misma chía Sabe con la vida Y que amuestro la rima Y con el micrófono Agito con el brillo Tanto fono y tantos años Y con el estilo Me frase tanto Tanto calle Que va dejando De tanto peso Que va dejando Que voy dejando Que va dejando Y con mis tenis desgazados A mí me hay tantos patos Que por ahí ruten Y con mis tenis desgazados Y con dos patos que por ahí roten y con mis tenis descasados Y con dos patos que por ahí roten y con mis tenis descasados Y con dos patos que por ahí roten y con mis tenis descasados Créeme, ese punto cero medía al pan En su planeta no se pone con la manzana El mismo filosófico que viene con el culo La clave, el otro pasa Su comandos de signos surge al otro lado Ya fuera tu compito, porque una maravilla no crea que sigue en su lucha de muchas calles, escucha, dígale la perola, tiene su entucha. Hay una venta anónima en su género de leyenda, en su desarrollo nacido siempre en los siguientes, tira los penales de la gente la metálica, él sigue siendo listo en frente de su gare, por esa barrancha en la grisquipa correcí, por eso de avanzar en la liga de... ¡Sombra! ¡A la repuesta! ¡Olla! ¡Más que sea! ¡Para darla! ¡Checa! ¡Para hacerla guerra! No sé... ¡Vamos, caminando! ...que la teja para la nueva escuela, la que sentimos y para las que sea, pararnos todavía en la historia, hay que conocer la experiencia. Yo, yo lo empecé desde hace tiempo, en los ochientes con mi street, aquí yo fui naciendo, bailando cantaba en Santa Vida, llama a la familia de la cultura, un disimplino locura. Fue el raza, la gente, fue de la, Genia, el mar sin rojo, soy yo Para hacer la mano de risa En las calles normales, pregames fundamentales En esquinas o pares Todo es posible, es increíble Un viviente imprendecible, en tu formato Vidas insisten, visten Nos subimos el mundo donde están Así en el mundo de Colombia es así Venga y sabe que para la pelea que juega Así, así, ahí está en ella Esto dice ya, y tu boya se va Y dan para la banda ¡Dance! ¡Oh! ¡Tema nueva! ¡Oh! ¡La mano arriba! ¡Urgurina en la casa! ¡Usted! ¡Como fue! ¡Usted! ¡Oh! ¡Sí! ¡La mano arriba! ¡Con las manos hasta el cielo! ¡Con las manos hasta el cielo! ¡Como fue! ¡Como fue! ¡Oh! ¡Campos! ¡Wow! ¡Fui destinado pa' tocar el cielo Y lo hice con dos botellas de arroz Ojo dándole a el pelo ¡Bitch! Tú ya sabes de lo que hablo Si te miras abrazando a Dios Tirándole besos al diablo Las marcas en la piel Significan que nunca oí Censas del cigarrillo Yo nunca las leí Bajo el pasamontañas Cargo la anarquía Bajo los párpados Lamentos que se ahogan En la pofodia El corazón ya no la tía Y supe que voy algo Los sentimientos muertos Cuentan como necrofilia Este dolor que no se alivia Es el fantasma manifiesto Cada que canto victoria No hay existo mal Que por bien lo venga A estas alturas Ya no hay quien me detenga Pues soy reconocido Por mi uno sano Pues soy tan gracioso Como un chiste de padre Hace en el Vaticano De la vieja escuela ¡Ey! Mano arriba ¡Ey! Con las manos hasta el cielo ¡Oh! Con las manos hasta el cielo ¡Sí! Con las manos hasta el cielo ¡Oh! Alí para decir rostros Alí para decir rostros Ya experiencias Pero te he hecho Por en la casa No hubo una Jue puta casa Jue puta Recordando a los hermanitos De verdad Que se han ido Al viejo Tato No al viejo Mudo Y al especial Al Perdi que se fue Lo recordamos aquí De esa manera Aquí también Esa pequeña Medada de corazón La que mejor es lo que sea Just passing through To let you know That I remember The times we share Oh yeah Y ahora lo viene a Ferdi. ¿Qué emoción aquí, Ferdi? De paso, Reniño. Como me da decir, se lo apese también. Nos recordamos así, de esa forma Nuestro piso para los hermanos familiares que ya digo Un pequeño homenaje a ellos de todo corazón, mi brota Para el que se lo sepa, no va a ser con nosotros, esto es para ustedes Gracias al chino Alejandra, la organización de Nurcutiña Tatum Fest Representándola, contemplar en esto Bueno, señorita, ¿cómo fue? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el espacio ¿Cómo dice? ¿Qué que dice? ¿Cómo fue? Prox, 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 soy Controlé la nave de mi imaginación Es la realidad pero tampoco lo he piso Me entendí tanta, tan sin quiero total En el vaca, estoy mandando a pensar En el gran tel, un médico, hasta mi ser Pero en este gran tel no te va a suceder En este estado no es igual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!